Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miren que hermosísima es esta maravillosa verdura, es una berenjena. Hay gente que a lo mejor no la conoce y es una de las verduras que casi nunca usamos. Es muy del Mediterráneo, muy de aquella parte del Medio Oriente. Y bueno, vamos a usarla hoy. El sabor es un poco amargo. La gente no le gusta mucho usarlas porque la amargan. La mejor manera de comerla, la verdad, es rebanarla, ponerla sobre una coladera, espolvorarle mucha sal y va a ver usted cómo empieza a llorar. Como estuviera lagrimeando, entonces empieza a sacar toda esa parte amarga. Luego le damos una enjuagadita, fríala con jitomate y cebollita y ajo y tanto chile verde y tiene unos taquitos deliciosos. Ah, perfecto. Pues el día de hoy vamos a hacerla diferente. ¿Es cara, Manny? No, no es nada cara. Ah, muy bien. Muy bien. Dice mi mamá que anda por ahí tuiteando que te baja la presión. Es bueno, cuando la tienes alta te la bajas. Exactamente, te la bajas o dicen por ahí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, necesitamos recuperar el relleno. Esto lo voy a rellenar. Y necesitamos también ponerlo en un recipiente, como están aquí. El relleno. El relleno. La pulpa, pues, la vamos a ocupar para rellenar nuestras perejenas. ¿No crees que vamos a tirar? No, no. Lo que pasa es que es muy linda la presentación cuando la presentamos en su misma cáscara. Sí. Todo esto es pulpa. Entonces, es muy importante. Muy, muy importante recuperar. También voy a hacer unos hongos portobelos rellenos con alubias. Están muy fáciles de hacer. Me encantan los hongos. Esta receta tiene 282 calorías. Y voy a preguntarle, ¿usted sabe lo que es una caloría? No, no. ¿Usted sabe lo que es una caloría? Sí, ¿saben? No. Porque todos hablamos de calorías, ¿verdad? Sí, todo. O todos hablamos de los carbohidratos. Pero no sabemos. Pero pocas personas, porque es como una... Es de esas pláticas que todos asumimos de que sabemos y que sabemos que las calorías en exceso son malas. Pero, ¿qué es una caloría? ¿De dónde salieron? ¿Quién las sacó? Entonces, vamos a tenerte una nutrióloga que nos va a decir. Ah, muy bien. Qué bueno, porque si yo no sé, Manny. Ah, pero eso sí, no sabes, pero te preocupan las calorías, ¿no? Sí, exactamente. Aunque no sabes. Aunque no sabes. O hablamos porque seguramente las calorías existen. Entonces, como que, ah, sí, por la caloría. Sabemos que igual muchas calorías engordamos, pero no sabemos, no sabemos. ¿Qué es una caloría? ¿Dónde está? ¿Dónde existe? ¿Por qué está ahí? Ah, qué padre. Va a ser muy interesante, Manny. Exactamente. Entonces, vamos a ver desde... Vamos a hacer la nutrición desde abajo, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar a enfocarnos, no nada más de qué es la dieta. Dieta, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que bajarle a ciertos ingredientes para los que nos engordan. Pero vamos a hacer primero, ¿qué es la caloría? ¿Qué es un carbohidrato? Mi propósito es comer bien, Manny, porque yo tengo una muy mala alimentación. De veras, ¿eh? Yo sé. Muy, muy mala. Tú lo sabes. Yo lo sé. Yo me desayuno un pastelito de chocolate y un refresco. Eso yo me desayuno. Muy mala. Qué bueno, porque somos lo que comemos, como hemos dicho. Y yo creo que es bueno, Manny, sí estar siempre al pendiente de la alimentación. Por supuesto. Es lo más, somos lo que comemos. Y ahorita a lo mejor para la gente se le hace muy fácil ir a comerse tres taquitos en la mañana en algún puesto. Y dices, ay, no me pasa nada. Pero ¿saben qué pasa? A la larga. A la larga. No es ahorita cuando nos vamos a enfermar. Yo siempre digo que todo lo que hagamos ahorita tiene repercusión en el futuro. No es ahorita la mejor, porque ahorita decimos, ay, pues no pasa nada. Pero el tiempo se va rápido. Pero el tiempo se va rápido. Y cuando tenemos 60, 70 años, de repente empiezan las enfermedades. Pero ¿por qué tendré yo esta enfermedad? Acordémonos de lo que hicimos de jóvenes, de verdad. Bueno, vamos a meterlo al horno a una temperatura media, aproximadamente más que unos 375, 200 centígrados. Y miren cómo me quedó mi pulpa. Me quedó perfecta. Mi cáscara está suavecita. La mejor manera de saber es que está suavecita. Y este relleno... ¿Lo vas a tirar? Lo voy a picar. No, ¿cómo crees? Eso lo vamos a rellenar. ¿Por qué no empiezas a freír la cebollita? Sí, mi niña. Entonces, ¿qué yo pico esto? Muy bien, Manny. ¿Toda, Manny? Toda con eso tu pola, toda. Eso, muy bien. Holgazana, lo haces tan bien últimamente. Es que ya me estás enseñando y tú me das confianza para que yo lo haga. Eso es todo, tenernos confianza y ya. Eso es todo. Vamos a ir buscando. Voy, como tiene la misma textura, la misma consistencia, la misma, este, ¿cómo se dice tu urgencia? Voy a poner cebolla, apio... Y zanahoria. Y zanahoria. Esta mezcla que tenemos aquí de cebolla, apio y zanahoria se llama meripois. Cuando uno hace un fondo de caldo o un caldo de pollo en la cocina, cuando uno está trabajando dentro de los restaurantes, se llama meripois. Y es un 50% de cebolla, 25% de apio y 25% de zanahoria. Meripois. Es un meripois. ¿Ok? Ojalá no se me olviden para apantallar a mis amigas. De verdad, está facilísimo de aprender y ya. Tengo lentejas cocidas que puse a cocer, las puse, las lavé perfectamente desde ayer, perdón, las limpié. Luego, como los frijoles se lavan perfectamente con agua y con jabón, los enjuagué muy bien. Y luego las puse yo a hidratarse. Y eso ayudó a que el tiempo de cocción fuera menos. ¿Cómo va? Bien. Es que está caliente. Échalas, échalas ya. ¡Ay, Bonnie! Ya, gracias. Y me está saliendo así. Nadie hace nada. Señor Maussan, que este año ya lleguen esos extraterrestres que me lo traen a usted vuelto loco. Que si existen, que si no existen. Yo creo en usted que este año ya se le haga y llegue Darvader y todo fello. Vamos a poner el relleno picado medio entosco. Voy a poner vinagre balsámico. El vinagre balsámico le va a dar un toque de acidez con tantito dulcecito. Si no tiene vinagre balsámico, ¿qué cree? No se preocupe. Descártelo. No pasa nada. ¡Ay! Esto es hierbabuena. Muy bien. Esto es muy sano, ma. Muy sano. ¿Lo puedes asonar otra vez, por favor? ¿Con salecita? Con salecita y pimienta. ¿Otra vez el pimentero? Otra vez el pimentero. Ahí va el pimentero. Yo quiero ver. Porque asana lo haces tan bien. Ya me cansé un poquito, pero... Mira, no tienes que batallar. Ay, ya ves. Ahí está, mani. Eso es el deler estilacho. Mucha pimienta. Me gusta que el sabor sea bastante. Muy bien. ¿Listo? No sé qué es lo bajo. Muy bien. ¿Ya puso sal? ¿Ya puso sal? No, no puso sal. No, no puso sal. Muy bien. No, mani. Es que, como dijo ya el destripador, vámonos por partes. Vámonos por partes. Muy importante siempre limpiar nuestra mesa de trabajo. Cuando la mesa de trabajo está limpia, todo lo demás es mucho más fácil. ¿Listo? Ah, bueno. Si va a salar, si va a salar. Ya, mani. Mezlelo muy bien. Todo bien. Vamos a conjugar nuestros ingredientes. Caldito de pollo. Muy bien. En fondo de ave decimos en mi medio. Fondo de ave. ¡Nan! Ya me considero yo una chef. No, ya todo el mundo es chef. Acuérdate que aquí todo el mundo ya es chef. Se me había olvidado. No, todo el mundo es chef. Y bueno, es una maravilla. Sí, sí. Sí, 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 de verdad, de verdad, es una maravilla ser chef. Yo siempre digo que son licenciados en gastronomía. Más bien son licenciados en gastronomía que algún día van a ser chefs porque chef significa jefe de una cocina. Yo por eso no soy chef. Tú, tú sí eres una, eres chef de aquí. Estudié para hacer una licenciada. Pero eres jefa de esta cocina, eres una chef. A partir de hoy soy la chef Manny Muñoz para todos. Claro. Ya no me hablen de tú, soy la señora chef, por favor. ¿Ok? Ok, Manny. Vamos a empezar a llenar nuestras deliciosas cáscaras. Qué rico huele el apio. ¿Verdad huele delicioso? Bueno, todo. Huele delicioso. Uy, esto se ve buenísimo. ¿Quieres una cuchara? Aquí ya la tengo lista. Si se fijan, no voy a dejar que se cocine muchísimo. ¿Por qué, Manny? Porque ya va a entrar otra vez al horno. Ah, se va en la horno otra vez. Otra vez, entonces está delicioso. Pero voy a aprovechar para probar de una vez. Es el tenedor, corazón. A ver, ¿qué tal está el sabor? Vamos a probar. A ver si no le faltó sal. Yo digo que está bien. ¿O sientes que faltó sal? No. Se saló. Manny, por favor, me tienes en asco. Manny, reacciona. Oye, está buenísimo. Pruébalo. Ahí está el tenedor. Ahí hay otro. Porque si no, le voy a dar a ella. Probaron del mismo tenedor. Manny y yo nos queremos mucho. ¡Me tomé! ¿No inventaste la mamá a la canaboria? No, tomé de mero abajo. Ay, corazón. Está delicioso, Manny. Está buenísimo. Hasta nada más así. Pero bueno, ya sí vamos a hacerlo, ya vamos a hacerlo completito, ¿no? La lenteja le da un sabor muy rico. Está espectacular. Ahora, ¿qué hacemos? Rellenamos. Aquí tenemos proteína. Tenemos absolutamente todo. Miren qué delicia. Es que tú tomaste la rinita. Sí, de la corazón. Qué rico está. Muy bueno, ¿no? Fácil de hacer. Hasta en unas tostaditas se me están tomando. Exacto. Taquitos, corazón. Unos taquitos. En vez de hacer tacos de picadillo, quitemos la carne el día de hoy. Qué rico. Y hagamos ya estos deliciosos barquitos. Que después podemos poner unos barquitos de zanahoria. Quítate de mi mano. Manny, ¿la berenjena es muy nutritiva? Muy nutritiva. Yo creo que es también una de las verduras que tenemos olvidadas. Y la verdad, muy, 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 muy buena. Tú deberías de consumirla porque te veo muy, muy mal. Te veo muy mal. Te veo muy, muy... Yo te veo guapísimo, Chava. Ya échate dos kilos así seguidas de berenjena. No es cierto. Mi Chava me atrevo a hacerle esta broma porque lo conozco de atrás tiempo a Chava. Si no, yo no me atrevería. Si no, ¿qué? Yo no me atrevería, Manny. Exacto. No, claro, por supuesto. Al Manny público se le va a respetar. Chava, ya es parte de este programa. Hablido varias veces, ya nuestro bro. Ya quiere cobrar. Ahí traía que sus papeles, que pónganme en la nómina. Digo, relájate, relájate. Mejor no hablamos de sueldos porque si no, entonces... Ay, Manny, que muy quemadota me acomodé. Me está punzando mi lengüita. Pero valió la pena porque está muy rico. Exactamente. Un toque de requesón, de queso de cabra, de jocoque, de lo que se tenía en casa. Nada más para que se le dé otro sabor, otro contexto. Y se van a volver a hornear. ¿Las llevo, Manny? Sí, corazón. Y están facilísimas de hacer. Me voy a un corte comercial y regresando, ¿qué vamos a preparar, Olga Zana? Vamos a preparar unos ricos hongos portobelo. ¿Pero de qué los vas a rellenar, Manny? Con alubias. Entonces, están espectaculares. Y tengo una doctora nutrióloga, es Najib Abraham, que nos trae tips para conservar la línea. Y vamos a preguntarle, ¿qué es una caloría? ¿Qué es un carbohidrato? ¿Qué es una caloría? Vamos a empezar desde abajo. Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando... ¡Gracias!